Chacarera, la tentación Chacarera, la tentación Chacarera, la tentación Chacarera, la tentación Estoy un dios, el silencio es placer de oro Remingo de veras, tu amado es un amor Un amor brilloso de su madre quiere conquistarte A cambio de darte conocimiento y valor Buscas en la vida y acomodas los sentidos En los dos llardinos del precioso corazón La lechosa negra que oficial es ser muy negra Su grito revela tu eficiencia y tu interés A la fiesta de entrada casi estás arrepentido Tenerlo ha sentido tu valiente decisión Y ahora es el momento que ocurrirá en tu prensa Morirá en secreto con desaparición